La Sala de Análisis del Riesgo SAR entregó este jueves 11 de junio nuevos reportes sobre pacientes fallecidos a causa de la COVID-19. De acuerdo con la información entregada por el Secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero Rodríguez, cuatro personas fallecieron en las últimas 72 horas. Los detalles de estos cuatro casos se relacionan a continuación. Mujer de 87 años de edad, procedente del municipio de Chiriguaná, con movilidades, hipertensión y diabetes. Hombre de 101 años de edad, procedente del municipio de La Jagua y Brico, con movilidades, hipertensión, EPOD y abandono social. Mujer de 37 años de edad, procedente del municipio de Baydupar, con movilidades en estudio. Masculino bebé indígena yutpa de dos meses de nacido, procedente del asentamiento Chaguaye, zona en Limón, área rural del municipio de Codasi. Con el nuevo reporte, el total de fallecimientos por causa del coronavirus en el Cesar llega a 15. Es necesario reportar también que el Instituto Nacional de Salud, luego de la realización de unidad de análisis, descartó una muerte por COVID-19 en el departamento. Se trata del hombre de 77 años de edad, procedente del municipio de González, quien se determinó que murió por causas relacionadas con un cáncer de próstata que padecía al paciente y que se encontraba en fase terminal. La situación COVID-19 en el departamento del Cesar es la siguiente. Total casos 496, pacientes recuperados 66, muestras negativas 4,810, pacientes en casa 409, pacientes hospitalizados en sala general 5, pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos 2 y fallecidos 15.